Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Las investigaciones para dar con los responsables del asesinato de cuatro mujeres y el fotoperiodista Rubén Espinosa continúan. Ahora las autoridades indagan sobre las profesiones de dos de las víctimas y cómo los delincuentes entraron al departamento sin forzar la cerradura. A casi dos semanas del multihomicidio en el que cuatro mujeres y el fotógrafo Rubén Espinosa fueron asesinadas dentro de un departamento en la colonia Narvarte, las autoridades no han podido determinar con exactitud a qué se dedicaban dos de las víctimas. Se trata de la colombiana Mile Virginia Martín y de la joven Yesenia Quiroz Alfaro. Las autoridades sabían que esta última era maquillista, sin embargo una joven que compartía el departamento de Luz Sabiñón con ellas, aseguró en su declaración ante las autoridades que realmente no conocía cómo era ese trabajo del que hablaba. De manera textual la joven relató, Desconozco cómo manejaba sus finanzas Yesenia, ya que decía que era maquillista sin que trabajara en algún lugar fijo, sino que sus clientes le marcaban por teléfono y ella apuría a sus filas. El día del crimen los homicidas se llevaron a este automusta en color rojo que era propiedad de la colombiana Mile Virginia Martín. Sin embargo en el departamento la conocían como Nicole y tampoco sabían a qué se dedicaba. La testigo declaró ante el Ministerio Público. Finalmente llega a vivir con nosotros Nicole, quien era amiga de Yesenia, arribando a mediados de junio de 2015, sin que me enterara a qué se dedicaba, pero sí aportaba dinero para la renta a quien no le conocí novio y quien estaba todo el día en casa. Cabe destacar que ella era de nacionalidad colombiana. Las autoridades saben que los hombres que entraron al departamento para cometer el multihomicidio lo hicieron sin la necesidad de forzar las cerraduras, por lo que suponen que conocían a alguna de las víctimas. Gracias a esta declaración ahora las autoridades saben también que dentro de la vivienda eran comunes las reuniones en las que entraban personas que no eran conocidas por codos y que la activista Nadia era quien los llevaba. Según contó la testigo, se despidió de sus compañeras a las 9 de la noche para disponerse a dormir, pero a las 2 de la mañana despertó escuchando voces de hombres. En su declaración aseguró que a las 7 de la mañana se despertó. Como en ese momento salí al baño es que los alcancé a ver de reojo, pero no les vi bien el rostro, por lo que no puedo proporcionar su media afiliación y no estoy en posibilidades de aportar datos para elaborar retrato hablado, sujetos que nunca antes había visto. Finalmente, al informar cómo encontró a las víctimas, también dijo que no conocía al fotoperiodista Rubén Espinosa. La declaración dice, al entrar al departamento Nadia se encontraba en la sala, a quien de forma inicial no vía al entrar. La señora Alejandra, que nos ayudaba con el aseo, ésta se encontraba en el baño de la sala. Nicole es la persona que se encontraba sobre la cama en su recámara. Así el varón estaba en el cuarto de Nadia, el cual no podía ver sus pies ya que tenía encima un colchón. Y Yesenia estaba entre el baño y la cama de su cuarto boca abajo. Personas a las cuales reconozco por los nombres que ha proporcionado, por vivir en el departamento, a excepción del varón, a quien nunca antes lo había visto. Informó, Carlos. Un amigo del periodista Rubén Espinosa narró cómo fue el último día que se vieron. Durante su declaración ministerial, dijo que el viernes 31 de julio, aproximadamente a las 9 de la mañana, él y Rubén dejaron el departamento de Nadia Vera, al cual habían llegado a las 2 de la madrugada. Como no conocían la zona, preguntaron en un módulo de policía sobre una estación del metro o metrobús. Además, detalló que a unos metros de llegar a la estación del metrobús Centro-Scop, Rubén cambió de idea y quiso regresar al departamento. Y ya fue entregado el cuerpo de la joven colombiana Emilia Virginia Martín a las autoridades consulares de su país en la Ciudad de México. Ellos a su vez se encargarán de entregarlo a sus familiares que se encuentran en la ciudad de Bogotá. Tras 11 días del asesinato múltiple, los restos de Emilia Virginia eran los únicos que permanecían en el Instituto de Ciencias Forenses debido a los trámites de repatriación. Ahora mismo, dándole clic a estos videos.